Habló Madelon después del partido, esto dijo el técnico Tatengue sobre la victoria, sobre esta clasificación a la Copa Sudamericana, aunque no habla tanto de la Copa, porque a la hora de la conferencia todavía Unión no estaba plenamente clasificado, al menos para el entrenador, y dijo algunas cosas interesantes del equipo también. Yo estoy muy contento porque cuando iniciamos el proceso, por ahí el 10 de julio, estaba medio heavy y todo, estaba picante la cosa, porque nos costó esa Copa Santa Fe armar el equipo, y bueno, yo creo que hubo una virtud de los jugadores, quizás, y de nosotros, de con poco hacer mucho, y encontramos el equipo, yo me olvidé de decir ayer, pero creo que fuimos el equipo que se encontró desde la primera fecha y no modificó hasta el final. Viste que por ahí Vélez hoy está bien, pero sacó un recambio de jugadores grandes, mismo Boca campeón, fuimos dos o tres equipos que mantuvimos la línea todo el año. Entonces, con poco hicimos mucho y jugamos bien. Lo que a mí más me emocionó hoy es el corazón, que los jugadores le metimos la pertenencia, que jueguen con el corazón, que jueguen por el escudo, creo que eso es lo que más agradece el hincha. Sí, sí, yo creo que la clave fue, me parece, el perfil bajo, el hecho de que yo, como cabeza de grupo del cuerpo técnico, pueda conocer la institución y saber, conocer todos los rincones del club, los rendimientos de los jugadores, que ya los había tenido. Y después, trabajamos mucho, yo creo que estuvo mucho que ver el trabajo en cancha todos los días, buscamos variantes, yo tuve que cambiar, a mí me dolió mucho cuando se fue pirata, pero bueno, hay que cambiar, a veces hay cosas que hay que cambiar y renovamos, y vino Luca Marco Giuseppe, que también nos dio otra cosa, que es más modernización, digamos. Y el equipo se notó que mejoró, y nada, jugó, Unión jugó bien, también en el espectro del fútbol, en el mundo del fútbol, estamos bien reconocidos, a mí me hablan en la bombonera, otro día nos dijeron, la verdad muchachos, ustedes juegan bien, le faltó a lo mejor, o algún jugador más, hay un punta para cerrar el partido, pero lo habíamos complicado. El hincha hoy tiene que disfrutar, es lindo, ojalá que pueda entrar en la historia, creo que sí, y la historia es ayer, después hay que seguir armando otra historia, así que disfrutar al hincha de Unión, que disfrute, que goce, que se sienta ancho, orgulloso, henchido de ser hincha de Unión, y de lucir esas camisetas por la calle, así que yo simplemente agradecerle a la gente y a disposición del club, quedan cuatro días, que son muy lindos y los tengo que disfrutar. Ariel Oland está todo el día escauteando todo, cada jugador nuestro, las tácticas, los rivales, lo que pasa es que no nos pueden imitar el corazón que tenemos en cada jugada, nosotros los despliegues de Soldano, de Gamba, de los volantes, te pueden igualar en la táctica, pero me parece que en la actitud y el corazón, lo de Unión fue tremendo, hoy no lo dejamos pensar a un grande, a un equipo que tiene siete Copas Libertadores, que trae una historia, yo me sentí cómodo, y también teníamos variantes, tuvimos cambios, y hoy entraron pibes, Gallego, Bracamonte, Deiriondo, son pibes, a lo mejor en el mundo del fútbol no son reconocidos, todos los conocemos acá, pero algún día la idea es que los conozcan en todos lados. La palabra de Leonardo Carver Madelon, el artífice necesario, principal, de esta buena campaña de Unión, porque armó un equipo corto, se conformó con lo que le pudieron traer los dirigentes, y sentó a las bases de lo que puede llegar a ser un muy buen equipo, jugó bien Unión durante prácticamente todo el torneo, quiso jugar siempre lo mismo, hubo algunos partidos en donde no le salió, pero intentó siempre ir al frente, presionar al rival, tratar de ser rápido, vistoso por momentos, en los partidos en los que se podía ser vistoso, y por eso merecía Unión clasificar a una Copa Internacional después de todo lo bueno que había hecho a lo largo de este año. Hablaron los jugadores también después del partido, habló Lucas Gamba, habló Franco Soldano, dos de las principales figuras, y habló el tanque Zavala, uno de los mejores refuerzos que tuvo el Tate en esta temporada. En Sumiagro sabemos de herramientas, por eso en este invierno te ofrecemos tu motosierre estil, en solo 12 cuotas de 414 pesos, encontrarnos en Santo Tomé, Paraná, Esperanza, San Javier y Santa Fe, Sumiagro, sabemos de herramientas. Bien, bastante golpeado, pero bien, la verdad que muy feliz, muy feliz por todo, por el equipo, por la ciudad, por todo, la verdad que me pone muy contento de que nos vaya bien, el equipo se lo merece, y creo que, bueno, lo disfrutaremos como sea. ¿Por qué ganó Unión hoy el partido? Porque fue superior, hicimos un planteo bárbaro, se jugó muy bien el partido, así que creo que por eso nos vamos ganando. 11 meses casi invicto, Unión en su propia cancha, ¿cómo se mantiene eso? No, la verdad que es una locura, es difícil imaginarlo, creo que lo trabajamos durante todo el año para lograr eso, y gracias a Dios se pudo obtener. Ustedes jugaron muy bien frente a Boca, aguantaron 71 minutos, gran partido hoy, Independiente llegó muy poco al área de ustedes, ¿cómo destaca ese partido? Durísimo, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido durísimo, pero necesitábamos hacer un partido así, sabíamos que este rival si no le jugaba así no le ganá, tiene jugadores muy buenos, un plantel espectacular, y creo que por eso le va tan bien como les va. La verdad que es un premio a todo el esfuerzo que laburamos en el año, y bueno, contento. También había sido una apuesta cuando llegaste a Santa Fe, y hoy esa apuesta dio sus frutos. Sí, la verdad que el objetivo principal era sumar un colchón de puntos para salir de la zona de abajo, y a medida que fue pasando el torneo, sabíamos que podíamos aspirar a entrar a una copa, y bueno, sabíamos que era muy parejo también, y hoy la verdad que bueno, como te decía recién, el resultado de hoy premió todo un año y un esfuerzo grande que venimos haciendo día a día. Te ganaste un lugar y la gente también te premió, ¿lo sentís a eso? Creo que al grupo, al grupo, porque en cada partido tratamos de dejar todo, creo que la solidaridad y la humildad de este grupo es lo que nos caracteriza, así que bueno, creo que no solo a mí, sino todos tienen su lugar, los que entran, los compañeros que no están citados, que vienen acá a apoyar a los compañeros, que nos hacen mejor a nosotros día a día. La verdad que se ha formado un gran grupo, y bueno, es un premio para nosotros. Lo hicimos contra Talleres, lo hicimos contra Racing, y son partidos brillantes, lo hicimos contra San Lorenzo, nada más que nos concretamos, y son partidos brillantes. Contra Boco lo hicimos 70 minutos, y por 20 minutos parecía que el trabajo no había servido. Entonces nosotros fuimos muy positivos en la semana, tratamos de que esa intensidad que habíamos puesto en la bombonera hoy la podamos extender durante 90 minutos y podamos convertir, perdón. Y bueno, creo que hicimos un partido perfecto. Decía de Iriondo, ¿cuánto colaboran, cuánto ayudan Gamba Soldano con el despliegue increíble e incansable de ustedes? Sí, a ver, chableo. Es raro, porque, te soy sincero, me saco el cassette. Cuando no hacemos goles, mirá Soldano, corre al pedo. Es nueve y tiene que hacer goles, tiene que estar adentro del área. Y cuando hago goles, además de los goles, tiene un sacrificio bárbaro. Entonces creo que el equilibrio que tenemos nosotros con Lucas es fundamental como para no desesperarnos, ayudar al equipo, y cuando podemos convertir, que es lo que realmente tenemos que hacer, poder hacerlo. Con esta placa, que tiene que ver con la campaña de Unión, nos vamos a ir a la primera pausa del programa. Unión y esta clasificación a la Copa Sudamericana, que tiene Altate, por ahora en el noveno lugar, habrá que ver cómo sale River con San Lorenzo, 43 puntos, 11 victorias, 10 empates y 6 derrotas. Mirá lo que fue la campaña de Unión. De local, 13 partidos jugados, invicto, 7 ganados y 6 empates. De visitante, 14 partidos jugados, 4 ganados, 4 empates y 6 derrotas, las 6 derrotas que tuvo en el torneo. Franco Soldano, el máximo goleador con 11, lo sigue en Lucas Gamba con 7, Zavala, Diego Zavala con 5, Fraga Pane con 3 y Jonathan Botinelli con 2. Los goleadores del Tate, te decía, en esta Superliga. Nos vamos a la pausa con Brufau Sanitario que tiene dos sucursales en la ciudad de Santa Fe que tiene muchas ofertas en bombas presurizadoras y grifería de alta gama. Brufau Sanitarios, todo para el agua y gas. Ahora con nuevas tendencias de griferías, amplio surtido en bombas presurizadoras, tanques y como siempre la más amplia variedad de repuestos de todas las marcas. en mi casa. Respiración general de la ciudad de